Esta tarde el diputado Roberto Romero ha sido llevado por la policía, pues fue capturado por resistencia y pues por atentar, vamos a decirlo así en pocas palabras, en contra de elementos de la Policía Nacional Civil. Esto pues porque el día de hoy la Fiscalía presentó el referimiento para el desafuero de este diputado de ARENA. Ha sido llevado nuevamente a la Asamblea Legislativa y por consiguiente esto es para que el señor no salga corriendo. Según las autoridades, el señor Roberto Romero tuvo resistencia en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil y por eso fue custodiado para que no tomara acciones más violentas en contra de los elementos que se encontraban. Así que esa es la noticia, no hay más que decir, el desafuero pues se ha dado el día de hoy, se ha llevado pues el fiscal llevó el documento y el requerimiento para poder desaforarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. Que este diputado pues no ha podido decir de dónde sacó los casi un medio millón de dólares de sus cuentas personales. Eso es la información que se ha tenido en estos pocos minutos y pues vamos a seguirles informando ya más tarde. Saluditos y gracias por estar acá. Saluditos y gracias por estar acá.